Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy Dakota Blogger. El día de hoy me encuentro aquí en la antigua estación del ferrocarril de Chapala o también ahora Centro Cultural Jesús González Gallo. Vamos a conocerlo. Recuerden que esto es puro fuego. ¡Vámonos! Comenzando el siglo XX, todo era sorpresa. Fue una época llena de cambios, de desarrollo y de magia. Entre todo este mundo de sueños, el ferrocarril era uno de ellos. Subir al Pullman y viajar en primera clase atendido como en el mejor de los hoteles del mundo era una aspiración para pocos accesible, aunque para algunos cotidiana, entre ellos Don Porfirio Díaz, para quien un viaje recurrente era visitar Chapala por tren y a veces desviarse a la hacienda de Atequiza donde siempre fue un invitado de honor. La estación de trenes de Chapala respondía cabalmente a los lujos y al estilo afrancesado que en la época eran la última moda entre los pudientes. Fue comenzada a construir en 1917 bajo las órdenes del noruego Christian Schettmann con un diseño ecléctico afrancesado de su vecino y amigo, el arquitecto Guillermo de Alba. La estación fue terminada en 1920, comenzando a dar servicio diario a Guadalajara el 8 de abril. Con dos máquinas, tres carros de primera y tres de segunda, la compañía de fomento de Chapala S.A. echó a andar lo que parecía ser el principio de una época de esplendor para esta villa ribereña. De Alba ya había mostrado que lo aprendido en Escuela de Arquitectura de Chicago lo colocaba a la vanguardia de las tendencias del diseño arquitectónico del momento al construir su casa chapalense conocida como Mipulman y que era una obra de arte frente al lago que data de 1906 y aún permanece. Solo seis años duró el sueño de Schettmann y de Alba ya que con la crecida del lago y la cercanía de la obra con este en 1925 sufrió una severa inundación que detuvo las actividades de la estación por un tiempo hasta que en 1926 llegó a ser insostenible y cerró sus puertas terminando así la época del primer y único ferrocarril de Guadalajara a Chapala que se vio desplazada por la carretera y las facilidades de transporte motorizado particular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Sin embargo, como testigo de aquel sueño y sus dimensiones quedó este edificio que parece una máquina del tiempo que nos transporta al entrar en ella es una visita obligada para quien viaja a Chapala ahora fungiendo como Centro Cultural González Gallo el inmueble fue nombrado así en honor de quien fuera propietario de la finca que después quedó abandonada e invadida afortunadamente sus descendientes tuvieron el acierto de recuperarla y entregarla al pueblo jalisciense para hoy ser un sitio dedicado a la cultura y la historia bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia al recorrer sus pasillos parece escucharse el pitido del tren que se aproxima el chorro a presión de su locomotora parece que se ven caminar las encopetadas señoras a través de sus jardines con decenas de baúles cargadas por indios en sus diablitos que aún se conservan en la terraza pero todo es un sueño como lo es la estación misma y como lo fue esa época dorada de nuestra historia así es amigos muchísimas gracias por haber visto este video recuerden que yo soy su amigo el día de hoy nos venimos a esta aventura en la vieja estación del ferrocarril de Chapala suscríbanse al canal que es totalmente gratis regalen un like y agregan un mensaje para que llegamos a más gente no sé dónde estaremos el día de mañana en cualquier ciudad, destino, país o continente vámonos, recuerden que esto es puro pago dale, uuuh